Escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Secaron nuestra voz en el silencio, de cerca siguieron nuestros pasos. El temor allana nuestras casas, recordando sus burlas y tormentos. Escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Sus palabras están llenas de mentiras, los hielen los oídos sin descanso. Pero alguno se hace lejos de sus dichos, acatando sus consignas, sus engaños. Escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. 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 Escúchano Señor, escúchanos Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. No eres amigo de farsantes, que encadenan a tu pueblo con promesas. Y ofreces, que ofreces, que ofreces tu amistad a los traidores, que fracasen sus proyectos criminales. Escúchano Señor, escúchanos Señor, escúchanos Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Escúchano Señor, escúchano Señor, escúchan nuestros gritos en la noche. Y volverá a nosotros la alegría. Tu pueblo cantará siempre tu nombre. Junto a ti obtendremos la victoria, el gran día amanece tras la noche.